¡Suscríbete al canal! Y de Rafa Luz que aquí nos demuestra su tremenda potencia El base fue el mejor del partido con 12 puntos y 8 asistencias Sin embargo Valencia Basket con Juanjo Triguero como líder igualaba de nuevo el encuentro Llegaríamos al descanso con empate 36 pese a este tapón de Justin Dolman Río Natura-Mombús acaba anotando Y los gallegos salieron dispuestos a soñar en la segunda mitad Con Rafa Luz intenso en defensa y también en ataque Recuperación y acaba finalizando en un gran mate 0-9 de parcial para los de Moncho Fernández ¿Y quién tenía que aparecer en Valencia Basket? Pues el de siempre, Justin Dolman En el momento más necesario puso su potencia al servicio de su equipo Tuvo su mejor día desde el triple Valencia Basket pero en el último cuarto despertó con Aguilar y con Rafa Martínez 14 puntos para el capitán y más 9 para los de Perasovic Pero los gallegos no iban a morir tan pronto y recto en Avan con los puntos de Corbacho y los robos de Rafa Luz A falta de 30 segundos Boyan Dublevich ponía 3 arriba a Valencia Basket con uno de sus movimientos más característicos Un galcho cerca del aro Río Natura-Mombús intentó arriesgar y buscó el triple de Alberto Corbacho pero no encontró el aro Sobrevivió Valencia Basket que consolida su segunda plaza ante un aguerrido Río Natura-Mombús que no redució nada pese a sus problemas físicos